Uno quiere, sí, pero está bien No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué malo se recordó La palabra se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Qué malo se recordó Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Sólo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba Vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el calor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando No sé qué venís buscando Llorando, mi amor Llorando También no olvidarme Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Y ahora sí Otra una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar